Buenos días amigos de ECO TV. Hoy día 30 de marzo nos encontramos aquí en Washington DC y en el monumento en honor a Martin Luther King Jr. Esta escultura tiene aproximadamente una altura de 9 metros y está hecha en granito blanco. Fue la última construcción realizada aquí en el National Mall y fue inaugurada en el año 2011. Como sabemos Martin Luther King fue un ministro evangélico que luchó por los derechos civiles de los afroamericanos aquí en los Estados Unidos con una ideología de no violencia. Él recibió el premio Nobel a la paz en 1964. A la par de esta visita podemos ver hoy día muchos turistas porque se han congregado aquí para ver el florecimiento de los árboles de cerezos más conocido como el cherry blossom. Aproximadamente estos árboles son unos 3.000 que fueron donados en el año 1912 por el gobierno de Japón para entrelazar los lazos de amistad entre ambas naciones. Al frente o al otro lado de la laguna podemos apreciar el memorial al presidente Jefferson. Con esta imagen nos despedimos hoy día de ustedes. Hasta la próxima.